Diario El Comercio escribe que el caso El Universo ha dejado sólo pérdidas y un alto costo para la democracia. Sin duda se dio cuenta que a partir de hoy se van a judicializar los excesos de la prensa, lo cual es bueno para la sociedad, y de hecho, un buen periodista no le teme porque simplemente verifica la información y no comete excesos. Pero para El Comercio es la suma de las derrotas. Se escribe de un triste episodio que ha puesto en riesgo libertades fundamentales como que un juicio a los propietarios de una empresa y a un periodista calumniador representa un peligro para la sociedad. Se escribe que la libertad de expresión es la primera derrotada cuando hoy sí hay una verdadera libertad de expresión y antes no la había. Veamos qué dice el catedrático y periodista Hernán Reyes. En el Ecuador los medios de comunicación han sido muy poco democráticos. Cuando yo escucho la idea de que hasta el 2006 existía en el Ecuador plena libertad de expresión, yo quisiera que los opositores políticos del gobierno y algunos medios de comunicación se remitan a lo que son informes de las mismas organizaciones internacionales que ahora están echando mano, que digan lo que sucedía con la libertad de expresión, la situación de la libertad de expresión en Ecuador antes del 2006. Existían casos tremendamente graves, inclusive de amenazas, inclusive de afectación a la integridad física de periodistas también. Se escribe que el empleo de espacios públicos es una lesión cívica causada, como que los medios han sido pluralistas en el tratamiento del tema. Todas las primeras planas del universo, obviamente en contra. Todos los editoriales, todos los artículos, todo en contra. Y no sólo en el universo. En el comercio, en el diario hoy, en el expreso, en el diario la hora, en la prensa que se denomina para sí independiente. Todos han sido contrarios. Se escribe que el impacto internacional dejó al país en mal predicamento. Como que esa misma prensa internacional no hubiese rechazado el editorial de Emilio Palacio. Es esa columna. Si uno lee cuidadosamente, hay errores y el problema no hubiera llegado más si a la primera protesta del presidente el columnista hubiera presentado pruebas de esa afirmación. El dramaturgo y periodista colombiano Javier Darío Restrepo, en Diario Expreso. Palabras con sentido tan fuerte como dictador o crimen de lesa humanidad no se dicen a la ligera. Reporteros sin fronteras. Y esto es para el comercio la suma de las derrotas. No. Aquí triunfó la verdadera libertad de expresión cuando la prensa mediocre ha sido derrotada. Tenemos entonces una suma de logros. Como dice el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La responsabilidad ulterior como requisito fundamental para la libertad de expresión. Y eso ya es un gran logro en Ecuador. Bueno para la democracia y malo para los periodistas mediocres.